¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Sokiko y como ya os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Modern Warfare 3, tenemos un reaccionando y es que este vídeo se ha hecho muy viral sobre todo en Twitter, en YouTube, sí que es cierto que este chaval no es un creador de contenido grandísimo, pero bueno, es uno de los mejores jugadores, realmente se ha sacado una de las mejores partidas, por no decir la mejor partida del juego, jugando en rush como estáis viendo, y quería opinar al respecto, quería opinar de su gameplay, no lo he visto completo, lo he visto un trocillo y tal, pero bueno, para que me entendáis, en su vídeo completo se hace en total, son dos partidas en total juntas, 180 kills, ¿vale? Esta partida no sé cuántas se hace exactamente, 70, 60 o algo así, y en la otra se hace todavía más, ¿no? Pero en este gameplay se ha sacado una doble nuclear, o sea, se ha sacado dos nucleares en una partida, entonces claro, tú ves el título, ves el gameplay y dices, oye Soki, ¿cómo es que los enemigos son tan malos? Porque cuando yo juego a la beta, pues me revientan todo el rato, o mato, o me matan, tal, o sea, hay búsqueda por habilidad, ¿no? Y es que, bueno, pues, hay una forma, que lo estoy comentando por directo y tal, yo nunca lo he probado, pero por lo visto funciona muy bien, y no es la VPN, ¿vale? La VPN es lo típico de para intentar joder el matchmaking, es como que te cambias de región, bugueas un poco el matchmaking y te toca gente mala, ¿no? Pero esta gente hace otra técnica un poquito diferente, y de hecho creo que él mismo lo ha reconocido, o sea, que ahora entraremos en el debate si realmente creéis que esto puede contar como legal, o creéis que es bueno hacerlo, etc., ¿no? Y es que, al parecer, lo que hacen es, él tiene su cuenta, ¿no? Normal, la que juega él, que se llama Chimfit, que por cierto, su canal lo tendréis en la descripción, ¿vale? Para que veáis sus vídeos y todo eso El caso es que crean otra cuenta nueva y hacen Reverb boosting con esa cuenta, en plan, una cuenta que tenga estadísticas muy malas, o sea, una cuenta nueva En la que entras en una partida, te dejas matar todo el rato, no matas prácticamente nada, y como hay búsqueda por habilidad, esa cuenta al buscar partida le va a buscar contra gente muy mala Entonces, claro, lo que hacen es agregar a esa cuenta, por ejemplo, imaginaos, yo tengo PC y Play, ¿no? Pues vale, yo estoy jugando en el PC, con mi cuenta buena Entonces, la otra cuenta, enciendo la Play, me pongo a buscar partida y cuando encuentre una lobby y haya un hueco, yo tengo agregada esa cuenta con el PC, me uno a esa cuenta y con la cuenta de Play me salgo de la partida Entonces, claro, voy a jugar en una lobby que realmente a mí no me corresponde porque es una lobby de habilidad muy baja Entonces, claro, pues por eso vemos en el gameplay que el tío, sí, de vez en cuando le dispara, no, es evidente porque es un shooter Pero está jugando, y es bueno jugando, por supuesto, ¿no? Pero, claro, está jugando en Rust, va por medio del mapa y nadie le dispara Cuando mis partidas, literalmente, voy por medio del mapa, me cargo uno o dos y me está reventando un tío de arriba, uno ve la izquierda, otro ve la derecha, ¿sabéis? O sea, es bastante XD, ¿no? Que sí que, por supuesto, el tío juega muy bien, además, lleva este arma, que quería hacer un vídeo sobre ella, que es la Renetti Es una secundaria, es una pistola, con el kit especial, se vuelve como una MP7 y es una locura de arma, o sea, es de los mejores armas del juego Por no decir la mejor junto con la Striker en cuanto a sus fusiles Es un falso subfusil, pero vamos, que es como una MP7 que revienta un montón, ¿no? Ya veis que va volando por el mapa, ni siquiera utiliza la principal porque no le hace falta Creo que luego sí que es cierto que saca la Striker un poco La Striker tiene un poco mejor de alcance, para este mapa está bastante bien Pero bueno, aquí le veis con la Renetti y con el kit, ¿no? Que este kit, pues, se desbloquea en nivel 20 de la cuenta Por cierto, durante la nueva beta, que será mañana, subirán el nivel al nivel 30 y podéis utilizar más armas Algún kit extra, habrá boost que destruir Goodthroat, que es el modo de juego 3 contra 3 contra 3 que subí ayer, así que habrá cositas, ¿no? De hecho, he subido antes un vídeo de información comentando lo que van a cambiar De hecho, van a cambiar la movilidad, van a cambiar el tema de... ¿cómo se llama? Del spawn, van a mejorar visibilidad, o sea que recomiendo que veáis el vídeo que he subido antes Pero volviendo un poquito al gameplay de Chainfeeds O sea, opinión un poco de esto, ¿vale? ¿Está bien hacerlo? A ver, yo creo que no Porque estás alterando el matchmaking del juego y estás engañando al juego O sea, no es un hack, por así decirlo, como podría ser una VPN Que se puede considerar como hack porque estás modificando el juego Pero sí que es cierto que estás ante un poquito de trampa Porque no estás jugando en las lobbies que te toca, ¿no? Y es como... Si te pones a pensarlo Faltará el respeto a los creadores de contenido que no hacemos esto Porque, a ver, a mí me cuesta lo suyo, sacarme partidas, ¿no? Evidentemente, esta gente saca... A lo mejor te saca 10 nucleares en un directo Y para mí, que normalmente no suelo jugar a por nucleares Pero me es impensable sacar una nuclear A lo mejor una al mes si hay búsqueda por habilidad Tampoco me pongo a buscarla mucho Pero me entendéis que... Está tanta hija del juego que tampoco me apetece sacarme nucleares Me apetece jugar a sacar partidas, alguna racha y tal y ya está, ¿no? Porque el juego está muy competitivo y está muy tryhard Que no quiere decir que de vez en cuando Mole tener alguna de estas partidas Y por eso os digo que yo estoy en contra de la búsqueda por habilidad Pero una cosa es la búsqueda por habilidad Y estar en contra de decir Coño, quiero jugar partidas de estas a veces Unas pocas Otras que sean más competitivas Otras un poco más mixtas Que haya un poco de todo, ¿no? Que busque por conexión y que haya un poquito de todo Que a veces te hagan estas partidas y otras a veces Pero el problema es que con este sistema Juegas todo el rato partidas tryhard Y esta gente juega todo el rato partidas de bots Entonces es como súper fácil sacar gameplays Para ellos porque Al final están jugando todo el rato estas lobbies De vez en cuando puede que le falle un poco el método Pero están jugando todo el rato estas lobbies Por eso en los directos Cuando buscan partida Algunos ponen la excusa de No, es para que no me hagan stream sniping No, simplemente es porque Están ocultando la cámara Para que no veas Como están uniendo la otra cuenta, ¿no? Me preguntaréis ¿Esto funciona en Warzone? Si no me equivoco, sí Pero no es tan fácil Porque no es como una lobby de multijugador Que te puedes unir en la prelobby y todo eso, ¿no? Es un poco diferente, ¿no? Creo que no sé si funciona del todo No sé si te deja unirte Ya os digo, nunca lo he probado Alguna vez estaría curioso Hacer el test personal Y probarlo a ver si funciona Pero solo por investigación Pero vamos, que Yo ya os digo Cuando juego mis partidas Lo veis en directo Yo busco las partidas No quito la cámara Yo no me uno a nadie Al final se ven mis gameplays Que son gente bastante competente Sí que es cierto que A YouTube subo lo mejor de lo mejor Hay mucha gente que me dice Oye, te ha matado no sé quién ¿Por qué no lo subes? Pues porque no es una partida buena Si quieres ver todas mis partidas Pues mírame en directo No sé, yo a YouTube subo Lo mejor es partidas Subo nucleares Subo partidas muy buenas Con no sé cuántas kills En Warzone Partidas de multijugador divertidas Rachas, no sé qué Claro, no estoy en directo Todo el rato haciéndome partidazas Es evidente Hay partidas malas Y hay partidas buenas, ¿no? Pero bueno, yo qué sé Al final a YouTube subes Lo mejor El mejor contenido de todos, ¿no? Pero es lo que os digo Por ejemplo está el caso Del chaval este de Nixta, ¿no? Que lo conocí Bueno, no lo conocí Porque no hablé con él Pero le vi en el Codnex Sabéis que fue la persona Que se adobanearon Porque llevaba 70 y pico kills En bundle Que iba con el glitch de los saltos Y que todo el mundo decía Que llevaba hacks, no sé qué Y claro, esa gente Tú te ves los directos Y es que literalmente Son todas las partidas Haciendo partidas de 60 kills 40, 50 Cuando para mí A lo mejor me hago una partida De 30 kills Una vez al mes Y da gracias, ¿sabes? Y da gracias Y yo no soy manco De hecho ya se vio en el Codnex Que yo no soy manco Y de hecho me hice mejores partidas Que en el Codnex ¿Por qué? Porque yo me he acostumbrado A jugar contra gente buena O contra gente de bastante buen nivel Y él se ha acostumbrado A jugar contra literalmente bots Gente que ni siquiera le dispara Y claro Así me hago yo también Todos los días partidas de 60 kills No te jode Yo también sé jugar, ¿no? ¿Me entendéis? Entonces claro Al final esa gente Por ejemplo Ese concreto Está clarísimo Que utiliza VPN O sea Sin alterar el matchmaking Es imposible que te encuentres Todo el rato continuamente Partidas de bots Que sí Que a lo mejor una vez por directo O yo que sé No sé cuántos días Tienes la suerte De encontrarte una partida de manquitos Vale, puede pasar, ¿no? Por el matchmaking o lo que sea Pero todo el rato Todas las lobbies Es literalmente imposible Y eso en parte hace Pues que se joda un poquito El juego y el matchmaking Y también estás jodiendo A la gente que es mala Porque yo no estoy del todo En desacuerdo Por hablar un poquito De la búsqueda por habilidad De que a la gente nueva O a la gente mala Le protejan Yo creo que lo más justo sería Que la gente que es nueva Que tiene un nivel bajo Que tiene mala habilidad Que tiene estadísticas muy malas Que jueguen entre ellos Que les pongan una lista de partidas O un matchmaking diferente En plan de que Cuando ya tienes X horas jugadas O cuando llegas hasta X nivel Ya sí que vas a jugar Contra todo tipo de jugadores Pero de primeras Mientras subes las armas Te conocen los mapas Etcétera Deberías jugar contra gente Que es más o menos como tú Para que aprendas a jugar Porque de nada sirve O no hay nada emocionante En que yo me encuentre En una partida Todo gente de 50 años Que nunca ha jugado a un COD Y que no se entera de nada Y que les reviente todo el rato Puede parecer entretenido A la hora de verlo A lo mejor Pero A lo mejor mola una partida Como os digo Cada no sé cuánta Pero es que ni aún así Porque no tiene mucho mérito Entonces Yo creo que la búsqueda de probabilidad No está del todo mal pensada Pero tienen que balancearla un poco Porque El problema es que Cuando Llevas jugando Un par de horas Contra gente de tu nivel Super tryhard Al final te acaba cansando Muy rápido Porque te olvida jugar No puedes jugar con las mismas armas No puedes jugar con amigos Que son peores Por ejemplo Yo cuando juego con amigos míos Que son bastante malillos Los pobres Les meten lobbies de mi nivel Y se lo pasan super mal Y no quieren jugar conmigo Porque acaban pillando mucho Entonces también te jode un poco Eso en parte Yo me hago partidas buenas O decentes Pero ellos los pobres Pillan un poco Algunos de ellos Entonces claro Al final son varios factores Tiene cosas buenas Y cosas malas La búsqueda de probabilidad Yo personalmente creo Que es más malo que bueno Por así decirlo Creo que desde Modern Warfare 2019 Se ha jodido mucho El multijugador Por esta búsqueda de probabilidad Yo creo que en parte También se queja mucha gente Que es Que juega normal Por así decirlo En plan que juega el juego Y que quiere pasarlo bien Porque a lo mejor Es buenillo jugando Viene de estudiar O viene de trabajar Y simplemente quiere estar Una orilla jugando Chill Sin tener que esforzarse mucho Probar otras armas Y todo eso Porque yo como os digo Al final si quieres jugar Contra gente buena O igualadas Te vas a ranking Para tener algún tipo de recompensa Y realmente jugar serio Por así decirlo Tryhard Así que nada chavales Por aquí se ha acabado el vídeo Se llama a los que me gusta Favoritos Escribíse para más gente Nos vemos Adiós